cuantas sensaciones cuantas sensaciones no te quiero mentir una sensación por un lado esa cosa de que uno se va engolosinando la serie una maravilla no voy a decir que no pero claro tenemos acá la mesa de trabajo llena de distintos estudios que hemos estado realizando en este rato porque esto merece análisis estaba cerrando una idea que vos decís bueno, que lindo que Océano está en Moscú pero quedamos afuera, eso es lo que querés no, 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 que estamos en Moscú y que el partido más cerca es a 17 horas de Moscú sí, o sea, está casi tan cerca como nosotros acá claro, claro y hoy cuando Gramilla decía bueno, capaz que Gramilla desde acá caminando llega a Rostov del Dom antes que el equipo de Océano que va a estar en Moscú en Moscú con un Álvaro Pintos un Gonzalo Pollo un Océano Sport Radio que estará además que estará en Moscú ¿verdad? quizás en la mañana de Moscovita viendo partidos que se estén jugando en la noche rusa ¿verdad? de Uruguay ¿por qué? y porque van a haber más o menos 10 usos horarios entre Moscú y la sede que le ha tocado Uruguay hay una que es bastante hay una que no tanto pero tocó esa que es la rusa asiática hay una una única sede me parece que está y nos tocó esa sí, yo no sé si acá en el diario está pero ahora a ver yo no sé si es Catenimburgo o sí, creo que es esa a ver está por acá bueno, no podíamos liar en todo o sea, tampoco no, no juegan a la vuelta al hotel juegan contra contra Arabia Saudita bueno todo no puede liar ¿a qué querés? ya hay honda preocupación honda preocupación por un eventual cruce de octavos con una serie B que tiene dos equipos que todo parece indicar que van a ser quienes encabecen esa serie y con quien posiblemente si Uruguay clasifique se cruce ¿verdad? pero bueno estos mundiales fútbol partidos son partidos son 11 contra 11 y además ningún partido termina hasta que termina hasta que el juez da el pitido final ¿verdad? es un concepto que no, no, no nunca habéis escuchado ¿no? la verdad sí, te agradezco te agradezco venía bueno y Salva el partido de octavos ¿contra quién es? si me preguntás ¿contra quién me gustaría que fuese? no, no, te estoy preguntando ¿contra quién es? porque ya está es un hecho hay un partido de octavos que va a jugar Uruguay ¿verdad? sí, no, no la verdad que no no puedo decir contra quién es pero me gustaría evitar a España acá todos en la radio estamos nos pusimos las remeras que teníamos abajo que hice octavos de final sí acá hay gente que está preguntando si ya podemos ir cosiendo la quinta estrella a mí me parece que es un poco mucho me parece que es un poco mucho yo sé que salió el grito dale campeón pero me parece que esto sí es importante transmitirlo tenemos que ganarle a esa idea que ya se está propagando por personas de países cercanos cercanos a los nuestros de que Uruguay ya está en octavo de final de que Uruguay tiene el camino allanado tenemos que luchar contra eso Uruguay no le queda cómodo ser favorito de nada entonces con la humildad de siempre con el trabajo de siempre nadie está hablando de favoritismo no, porque yo sé cómo funciona esto pero si pierde contra la Biblia Saudita que no vuelva todo bien pero eso es responsabilidad nuestra no me seques no me empieces a decir no, qué lindo felicitaciones Uruguay no me seques no me seques es la serie más fácil a vos te hablo Casiari no me seques es la serie más fácil de todas es la serie más fácil de todas fácil son los trapos no, no, no es la serie más fácil de todas fácil son otra cosa o algo así era los trapos son viejos es fácil son los viejos no era bueno, no sé algo así nosotros con la humildad de siempre con la humildad de siempre para nosotros todo es difícil vamos a disfrutar de este mundial es muy difícil pasar la serie una cosa es ser humilde otra cosa es ser mentiroso en este caso los españoles ya están todos diciendo no, hay que evitar Uruguay Uruguay va a ganar el grupo hay que evitar Uruguay no, no sé qué más no, no sé qué más oídos sordos se pone un dedo en cada oreja y se hace los grupos muestran claramente si uno repasa que casi todos tienen por lo menos lo que se podría decir dos potencias o dos equipos fuertes futbolísticos el grupo B claramente con Portugal España el grupo C Francia Dinamarca dos equipos y encima Australia Perú que tampoco son dos changas no nosotros sabemos que Australia porque además tenés que volar todo un día no, pero no juegan en Australia en ese caso grupo D Argentina Islandia Croacia Nigeria no es sencillo es un grupo bicho es bicho es bicho porque Islandia ya vimos que es complicado es bicho Croacia tiene un equipazo Croacia Croacia es donde está todo eso no, Modri Rakitic y no solo tienen eso juegan bien en la pelota y además tienen otros pero bueno y Nigeria que vos viste como es los equipos pero vos sabés donde está Argentina está Nigeria donde está Nigeria está Argentina es un amor mundialista Brasil Suiza Costa Rica Serbia parece bastante changa pero Costa Rica es un equipo ahí Suiza nunca sabe son cuidadosos y Serbia Alemania México Suecia Corea del Sur te la regalo grupo G Bélgica Panamá Túnez Inglaterra y bueno y bueno ahí los dos europeos pareciera que pican un poco en punta Polonia Senegal Colombia Japón esto es un grupo parejo no es una serie fácil después la serie que integra Uruguay Rusia Arabia Saudita Egipto y Uruguay a todas luces parece la serie más floja porque el cabeza de serie Rusia es el organizador pero como pasó con Sudáfrica no es un gran seleccionado el problema y bueno yo que van a tener un estadio repleto de rusos el día que jueguen nosotros por suerte esta es la parte de mitad del vaso lleno nosotros Rusia Uruguay creo que juegan es la última fecha en Rostov del Dono o en Samara que queda unas 17 horas el equipo Océano FM estará 17 horas de ahí lo cual para nosotros es una gran tranquilidad y para toda nuestra familia porque ya vimos lo que hacen los burkas rusos y además otra cosa que van a estar en su salsa en su casa no va a ser sencillo tampoco en la eventualidad de querer estar presente en el estadio no va a ser sencillo conseguir entrar para ese partido no Inde Odergen contra Arabia Saudita a un euro porque bueno irán con las sábanas allá te pedís una sopa esa de remolacha que venden ahí y te regalan una entrada y ya te regalan una entrada para ver Uruguay algo similar con lo de Egipto con lo de Egipto que bueno el tema es ellos juegan de costado ellos juegan de costado ocupan menos lugar porque te lo venden hay que ver como se ubican porque se ponen de costado si se ponen porque lo tienen que ver son buenos no para los carrileros porque están muy acostumbrados el arquero está bravo para el arco está bravo y depende porque él va para allá el palo del arquero pero el de atrás no te lo ve no te lo trabaja pero bueno una serie pero está el famoso gol del gato en Egipto porque viste que ellos van y dejan el gato cerca de él y pusieron un gato pegó en el gato y entró la pelota y bueno muy recordada en Egipto pero está divino está divino está divino que los nervios que tenía para mí esta era una fecha muy importante muy importante el primer partido mundial se jugó hoy y los nervios que tenía iba gritando ganó porque por suerte tengo testigos quiero decirles que clavé todos los los rivales yo no había hecho clavaste todos los rivales los clavé todos ¿cuándo clavaste todos? ¿está por escrito? bueno no pero tengo cuatro testigos que estaban ahí conmigo los clavé todos pero todos ¿eh? los tres sí sí los tres los tres le dije Uruguay va a estar en el grupo A sale en el grupo A después clavé no me acuerdo si Egipto o Arabia Saudita primero Egipto y después clavé Arabia Saudita creo que fue en ese orden los clavé todos y por supuesto yo ya no puedo pedir tener más suerte de acá hasta bueno no sé este pero pero qué nervios que pase chiquilín qué nervios que pase porque ¿qué pasa? vos ya sabías después sobre todo que te toca el grupo A y que ya tenés a España del otro lado vos ya sabés que ya la mala noticia la tuviste de entrada decís bueno acá nos vamos a cruzar con la serie de España después toca Portugal entonces lo único que te podía dar como un aliciente además de que vos estabas jugando en la serie del rival más flojo de los cabezas de serie es que te tocaran dos bueno en los papeles más flojos y es lo que pasó estamos de acuerdo que es el mundial en el que hemos tenido más suerte con el sorteo ¿no? y sí claramente sí no hay otro porque Sudáfrica Francia y México sí esto nunca nos pasó como creo que hace mucho tiempo que no nos pasa también de tener un eventual octavo de final tan bravo nosotros hemos jugado con México con Corea del Sur bueno no pero terminamos jugando con esos equipos porque más por fracaso de otros que yo no sé si en los papeles era que era tan bollo la cosa puede ser puede ser puede ser no y puede pasar acá también capaz que se te cuela un Marruecos yo no recuerdo yo no recuerdo exactamente a quién le gana Corea para estar donde estaba no yo tampoco pero habría que ver mundiales ese emparejamiento de ese emparejamiento se cruce con una Francia o una Argentina por cuartos de final va a saber vaya uno a saber pero hay altas probabilidades de que eso pase mira grupo 2 Argentina Corea del Sur Grecia y Nigeria y Nigeria o sea quedó afuera Grecia y Nigeria quedó afuera Grecia y Nigeria si bueno pero tampoco Nigeria en un octavo tampoco no o sea y el peor era Argentina para cruzarse un octavo eh y bueno Alemania gana gana no recuerdo a quién a quién despacha acá ganas despachó a Estados Unidos bueno también ahí era medio ahora Estados Unidos se despachó un poquito antes eh pero ese Estados Unidos podría haber sido Inglaterra en realidad sí Estados Unidos fue primero en la serie ese equipo podría haber llegado a ser Inglaterra sí claro con lo cual digo pensando siempre en los grandes nombres los papeles sí y acá se trata para analizar luces y sombras siempre hay equipos de eso hay algo hay algo es claro no van a clasificar el del bombo 1 y el del bombo 2 en todas las series uno tiende a pensar que son los favoritos porque son los más importantes pero no necesariamente va a pasar eso nunca pasa eso Inglaterra Italia ¿no? sí claro quedaron afuera los dos sí clasificó que está rico Uruguay era pero ahí el cabeza de serie íbamos nosotros ahí el cabeza de serie íbamos nosotros pero igual eran dos selecciones muy fuertes ¿verdad? una que no está en el mundial y la otra que bueno ¿qué grupo integraba Inglaterra? ¿en este mundial? sí y en este mundial está en uno de esos grupos medio de allá del fondo va con Bélgica Panamá Túnez Inglaterra está bien está bien está bien anda bien diría el rengo Bélgica acá hay que ver cómo están a mí me gustaría ver el feature ese que se va con los cruces con el cuadro para ver bien cuál es el lado fortalecido cuál es el si es simple A con B C con D sí bueno sí me parece que es así A con B C con D o sea que los de de la al D va a salir por ejemplo Alemania y Brasil se van a tener que eliminar ante la final está bastante balanceado te diré ¿no? sí o sea de un lado está no no si me preguntás para mí estamos en el mejor cuadro posible digamos de los dos cuadros ¿no? porque los rivales digamos más fuertes de nuestro cuadro son Francia y Argentina y España ¿estamos de acuerdo? o Portugal y Portugal bueno está pero sobre todo esos son pero no tenemos ni a Brasil ni a Francia perdón ni a Brasil ni a Alemania que se van a eliminar entre ellos ni a Túnez que es el tapado sí y otra cantidad no Bélgica 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 ojalde pero qué lindo qué lindo qué cuánto para pensar me extraña ¿qué pasa con la oficina del fixture impreso? ya debería estar impreso pero fue hace dos horas el sorteo fue hace una hora bueno pero ya no sé cómo no están llegando de las gomerías de las papelerías con el fixture impreso para poder llenar acá nos mandan el camino de España pero no lo pueden imprimir tan rápido que no estamos en el 2017 el camino el camino de España si es primero nos mandan acá sí Rusia o Uruguay sí según dicen Argentina Alemania y Brasil en la final claro ese sería el camino de España claro y Francia por ahí también semifinales con Alemania así que ahí ya te entras a cruzar no semifinales con Alemania España no algo está mal porque Alemania está en el otro cuadro se ve que no es tan capaz que no es únicamente cuadro con cuadro de repente no es cuadro con cuadro pero yo por lo que explicaron hoy se dividía o sea el cuadro eran los primeros cuatro grupos y los segundos cuatro grupos y ahí llegaron a la final salvo que eso no sea así pero hoy dieron a entender que era de ese modo si era de ese modo grupo A con B España no se cruza con Alemania hasta la final C con D pero después se cruzan con la parte de abajo del cuadro no es tan así se invierte aparentemente sí eso cambia entonces porque capaz que le tenemos que ganar a Alemania o Brasil para ser campeón del mundo que es un poco lo que estoy pensando yo no sé ustedes pero sí 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 y no pero te lo cruzas antes yo sí la verdad que para jugar con Alemania o Brasil si me vas a elegir y prefiero que sea en la final no te voy a mentir pero 1A va con 2D por ejemplo igual te voy a decir algo anotá esto Fede vos querés ser campeón del mundo sí 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 a tener que ganar a todos los rivales que se te enfrentan y sí sí es lógico no necesariamente podés empatar en los primeros partidos no no bueno está bien sí en la serie capaz que no es necesario no es necesario alguno va a tener que ganar alguno podés sí clasificar con 5 puntos me lo podés decir de nuevo que vos querés salir campeón del mundo sí 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 y después de la serie vas a tener ganado a todos los equipos que te están enfrente está bueno eso perfecto me quedó sí y a ver atención porque lo interesante partido 49 yo ya estoy mirando octavos ¿no? sí sí este cuadro de desarrollo vos estás viendo el precio estás viendo a cuánto vas a vender la piel del oso Gonzá primero el grupo A que podríamos ser nosotros contra el segundo grupo B esos entre ah esos octavos primero el grupo A contra el segundo grupo B 30 de junio sí y dónde está el otro ¿y si salimos tercero? no si salimos tercero lo que va a pasar por después el 25 de junio es que seguramente lo estén viendo acá Fede así que da igual donde juegue porque nosotros lo vamos a jugar en el living eventualmente así que me quedé un poco en el 90 claro no el tercero no hay mejores terceros ya no no claro no muy retro eso eso no pasa más así que muy bien veremos ahora a medida que se vaya sucediendo cuando se supone que que sería bueno el partido contra España y Portugal y después el sucesivo contra Alemania y Argentina hay que ver que se organizen ellos y la sede digo porque hay que ir viendo sí Francia o Argentina claro en el caso de de Uruguay bueno parece lo más sensato quedarse en Moscú porque en la final la vas a jugar ahí entonces parece que lo mejor es elegir una sede cerca a mí me parece bien que se queden en Moscú una concentración cerca sí no me parece muy bien que se queden en Moscú pero ojalá verdad nos volvamos el último día del mundial no no ojalá después porque el último no está bien el último no pregunta acá Juan ¿a quién les gusta para la final? a mí Túnez sí a mí también el tapado a mí también me gusta Túnez el tapado siempre elegir y Túnez me parece que es un precioso rebalto a la final después Arabia Saudita vos me vas a decir no tenemos la sede difícil no se eliminaríamos antes no sé capaz que no capaz que te volvés a enfrentar en la final y está bueno porque ya te conocés ya te estudiaste si sale primero o segundo capaz que no cuando salen los dos equipos a la cancha y hacen los cambios banderines el relator va a poder decir viejos conocidos viejos conocidos no tan viejos porque jugaron solamente hace veinticuco de días pero bueno ya se van a conocer es verdad ya va a haber un conocimiento la ansiedad la manija que tengo y bueno ¿cómo se hace ahora para esperar hasta junio Gonza? explícame vos por favor ¿qué se hace? ¿se arregla esto con amistoso de preparación? ¿qué se hace? no y ahora nos olvidamos de esto y nos volvemos a prestarle atención en las cosas importantes de la vida en fin de mayo hasta fin de mayo no lo hemos podido pero pasa que esto claro esto te deja hay un espacio de tiempo en el que tenés que preocuparte por cosas como tu vida tu trabajo tus relaciones ¿cuándo es el amistoso? o sea ¿amistoso? marzo o sea no hay marzo sí es amistoso o sea marzo marzo claro pero es como que o sea el fútbol que es un escape para nuestras vidas miserables no nos va a dar oportunidad de escapar de esta vida miserable hasta junio es un disparate de tiempo teniendo que hacernos cargo de nuestras vidas es demasiado el campeonato uruguayo fue tan la final está bien lo mismo ¿cómo salió Peñón en el bombo 1? no hay bombo ¿en qué bombo está Peñón? no hay bombo no parece no hay bombo ¿qué dice la gente Gonza? por favor más o menos a grandes rasgos a grandes rasgos a mí ¿sabés lo que me divierte? che se nota la mano del ruso Jarú en el sorteo gracias Jarú díselo Lourdes gran grupo bueno todos citando el tuit de Martín Lieberman verdad que dice gran grupo para Uruguay arriba la celeste hay gente mucha gente poniéndole atención acá tiene un Daniel Baldi que nos recuerda que es el grupo de cuatro potencias petrolíferas ¿verdad? Rusia Uruguay ¿Egipto tiene mucho petróleo? y tiene petróleo no sé si mucho pero el petróleo tiene o sea es el grupo del petróleo el petróleo tenemos todo el grupo del petróleo octavos de final puede ser en el estadio Fisht en Sochi con lo cual permitiría si salimos primeros jugar en Sochi con lo cual se cumpliría ese objetivo quizás de conocer toda Rusia porque Sochi es la sede más al sur casi en la frontera con Georgia y quien dice Georgia dice la la República Armenia y o si no si vamos segundos en el estadio olímpico de Luziniki en Moscú ¿verdad? le pediríamos por favor que avancen con también lo que es cuartos de final sigan trabajando Uruguay pierde con Egipto le gana a Arabia y empata con Rusia clasifica por gol a Berash bueno acuerden que Costa Rica era facilísimo no 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 pero Costa Rica no es facilísimo al nivel del facilísimo de Arabia Saudita yo lo voy a decir gente que tiene que practicar de noche si porque no puede jugar al fútbol de día por el calor y vive en la arena no le puede no podés perder si no 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 podés no podés o sea así como Facio decía que con Perú y la selección del Pacífico no se podía perder porque comen pollo si y decías son peruanidos con D peruanidos imaginate que diría en este momento con Arabia Saudita de que se alimenta no comen carne vacuna no comen carne vacuna eh quiero ser claro con esto otro que voy a decir digo porque acá hay que empezar a contemplar todo chiquilines todo esto al mundial vamos todos y el mundial lo atravesamos todos no creo que va junio no 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 me refiero que mentalmente estamos todos ahí estamos todos ahí y quiero decir algo quiero ser muy claro con esto eh está bien es una serie sencilla eh pero Egipto no es la pavada que todo el mundo piensa lo dirige el señor Héctor Cooper que es un especialista en perder finales es cierto pero también es un especialista en llegar a ellas es el subcampeón de la Copa de África jugando con equipos de verdad siendo técnico un equipo de verdad bueno con este también Egipto no no sé pero ha llegado a finales con equipos de verdad con equipos más o menos con equipos pobres ¿con qué equipo llegó? con el Valencia con el Inter me parece que también ¿con quién? con el Inter bueno pero con bueno ahora con este equipo este de de Egipto o sea pero la Copa Africana está está es que quede claro es vos tenés una final con Héctor Cooper ya está no tenés ni que jugarlo vos ya sabés que es tuya y bueno pero el tema que para llegar ahí tiene que haber dejado gente y estos son siete finales o sea que ya está está ganado si me decís me encantaría jugar la final con Egipto están viendo mal si ganan los favoritos en los grupos en un ranking FIFA Brasil queda de nuestro lado y Alemania del otro está bien es que lo que pasa es que lo que explicaba Gonza después de octavos es como que se hace un nudo ahí y se invierte y es lógico porque si no te pasaría que te volverías a cruzar con lo de tu propia serie los rusos se acomodaron la serie investiguen para Julio César deseaba que fuera Rusia y una vez más y una vez más cagarle el pastel al organizador dice bueno yo tengo 20 vueltas de manija arriba está como loco ya sí sábado 30 de junio 21 horas hora local grupo A versus grupo D estadio Sochi seguramente Croacia bueno vos es birro del fiur zafamos de Bélgica y Dinamarca que nos tienen de hijo y nos golean en la mundial leelo fafadicto de hijo con Dinamarca te la llevo y perdimos dos partidos pero con Bélgica como uno no uno en el 90 nada más sí ¿y cuándo volvimos a jugar con Bélgica? yo no recuerdo digo capaz que jugamos no sé en el 50 no de acuerdo y el segundo partido contra Dinamarca estuvo ahí sí igual lo perdimos lo perdimos pero o sea yo con Dinamarca te acepto paternear también le dimos Handicap en el primero sobre todo con un par de guantes y nada más claro entonces como uno le dio peligro pero pero con Bélgica no pará perdimos un partido perdimos un partido o sea Fede eh hagamos lo siguiente comencemos comprar comida en Ciudad Vieja dice la gente tiene terrible euforia por el sorteo no será mucho no está bien es que hoy sacamos la quinela a los 3 millones claro la verdad es que nunca nos acompañan la suerte en este tipo de sorteos y salió muy bien recuerden ustedes la serie que nos tocó en el mundial pasado que la ganamos pero cuando se hizo el sorteo cortamos varillas de 11 teníamos teníamos Costa Rica que era un equipo bueno de la CONCACAF y teníamos Inglaterra e Italia fue un día fue un día de luto el último sorteo mundial fue un día de luto después se ganó pero no fue una alegría esto es lo opuesto gente a qué hora son los partidos acá para ver si pido licencia o me la tomo ahora van a ser entre la mañana y el mediodía hay uno que es a las 9 de la mañana por lo que decía hoy pero esas son horas de Uruguay sí porque era la de ¿cómo se llama? 9, 12 y 11 ahí va sí, sí era la transmisión de acá 9 de la mañana 11 de la mañana y 12 de la mañana a través pero sí 12 y 11 9, 12 y 11 o sea mañana y mediodía está bien bueno o sea sí estaría mejor que fuese a 5 de la tarde pero eso no va a pasar o a la día de noche sí, sí claro este sí, por favor terminemos con la locura esta de los mundiales de Japón de Corea que se ven a la madrugada terminemos con la bobada esa hay que poner un muro ahí en la parte de Asia donde ya se entra a complicar y dicen mirá los mundiales se juegan desde Estados Unidos hasta ahí adentro de esto fuera de esto no se puede jugar no, Australia mirá no, no no se puede todo bien lo quiero realizar pero nosotros necesitan salvo que ellos quieran jugarlo a la madrugada el mundial y que nosotros lo veamos una hora razonable ¿verdad? en ese caso bueno con todo gusto Australia organiza